Quiero ser Y brillar al mundo con tu salvación Quiero ser sumergido en tu nación Y llevar al mundo de tu salvación Con volar para el fulgor Llevare tu resplandor Resplandece en mí Ríe en mí tu amor Resplandece en mí Tu luz y salvación Quiero ser un reflejo de tu amor Y brillar al mundo con tu salvación Quiero ser sumergido en tu nación Y llevar al mundo de tu salvación Y con volar para el fulgor Llevare tu resplandor Resplandece en mí Ríe en mí Ríe en mí tu amor Ríe en mí tu luz y salvación Ríe en mí 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 tu luz y salvación Ríe en mí tu luz y salvación Ríe en mí tu luz y salvación Ríe en mí tu amor Ríe en mí tu luz y salvación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!